Año de 1846, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, acompañado de otros líderes locales, se pone al frente de una rebelión bajo las consignas del liberalismo más radical de entonces, en la primera fase de la llamada Guerra Federal. En ese momento se evidencian enormes contradicciones entre las élites políticas y las masas desposeídas que aguardan aún por las mejoras sociales prometidas durante la Guerra por la Independencia. En septiembre de ese año, en la población de Guambra, en el estado Aragua, bajo las consignas de Respeto a los Campesinos y Desaparición de los Godos, lanza un llamado a las armas. Y así estalla una gran insurrección campesina, con la aspiración de acabar con el gobierno conservador que arremetía contra los más humildes. Aunque el movimiento alcanzará importantes éxitos militares, Zamora es capturado en marzo de 1847, juzgado y sentenciado a muerte. El general Zamora, con su inteligencia estratégica, logra fugarse de la cárcel. Producida la ruptura entre el presidente José Tadeo Monagas y el caudillo José Antonio Páez, es indultado e incorporado al ejército monajista. Desarrolla una prestigiosa carrera política y militar, hasta alcanzar el grado de General de Brigada en 1854. Desde entonces, y hasta 1856, ocupa diversos cargos militares. Ese mismo año, al contraer matrimonio, opta por la actividad económica privada y la más tranquila vida familiar. Pero poco duraría este retiro. En 1858, se suma a un grupo de líderes liberales que conspiran para derrocar al presidente Julián Castro, abierto partidario de los conservadores. Descubierto el complot, son perseguidos y sus máximos dirigentes se ven obligados a abandonar el país. Zamora se refugia en Curazao. Comienza entonces una nueva etapa de su vida. Esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!